El sábado 17 de agosto, el pueblo mágico de Guamantla transpiró adrenalina pura con la guamantlada en su edición número 65. El tercer coetón al aire, en punto de las 11 de la mañana, anunció a la multitud la salida de 17 toros bravos, que este año recorrieron un número similar de calles a través del circuito establecido por las autoridades locales. Los más valientes, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron a los astados, mientras desde lo alto de las azoteas, gradas y burladeros, las ovaciones no se dejaron de escuchar. Fueron dos horas de espectáculo suficientes para despertar la euforia de los miles de asistentes, pues mujeres y hombres se jugaron la vida a la voz de hoy. Yair Ruiz, Yesenia Herrera e Isaac Romero quedaron más que satisfechos con el espectáculo. Somos una tierra 100% taurina y de verdad es increíble, ¿no? Vivir esto, la guamantlada, vivir las corridas y bueno, hombre, somos taurinos y vivimos al máximo esto. Pues buena, no es la primera vez que vengo, pero buena, 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 buena. Hay que tener muchísimo cuidado y muchísima gente. Pues un muy buen evento, o sea, la verdad, el toro y el respeto, o sea, arriba de 500 kilos. Turistas nacionales se enamoraron de la guamantlada, como Alondra Solís de la Ciudad de México y Helen Munive de Puebla. Vengo de la Ciudad de México y es una experiencia muy padre y sí recomiendo venir. Venimos de Atlixco, Puebla y la verdad siempre venimos, es tradición. Mi esposo es de San Cosme, Chalostoc y siempre estamos aquí viendo las tradiciones, que es muy padre el ambiente. Esta fiesta, que cada año se realiza en el marco de la Feria Anual de Guamantla, es considerada una de las más importantes del Estado, ya que reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan del encierro. Pues que se vengan a dar su vuelta, porque Tlaxcala es un... somos anfitriones y bueno, acá la fiesta se pone muy bonita, los toros, que vengan a conocer todas las tradiciones que engloban nuestra feria. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias!